Y voy a dedicar esta canción a mi abuelita, o sea que es la madre de mi madre Una hembra que parió once pibes Y se vino con ocho desde Chile, así Dedicado a la abuelita Crucé las fronteras con ocho de mis hijos Dejando detrás a mi chilecito Vine con Vicente a buscar destinos Aquí me esperaban Sandra, Benjamín y Chino Poquito a poquito Fuimos armando el nido Glorita me cuidaba A Ori, Anita y Chichito Manolo trabajaba Roberto no ayudaba La Pati y el Carlitos Anhelaban Chilecito Man y su marido Criaban sus hijos Eso es mentira Pero queda bien la rima Ay, cómo es extraña A mi chilecito Extrañó sus montañas Lagos y cerritos El clima sin humedad Y crudos los mariscos Tuve que trabajar Pa' alimentar a mis hijos Mientras que en la noche Mientras que en la noche Sin humedad Sin humedad Y crudos los mariscos Muchas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video